Amigos, un vlog recontra improvisado. Estoy yendo a buscar la casaca nueva de la selección argentina para todos los poderos que suelen con tener la nueva camiseta dorada con el parche de campeón del mundo y de campeón de la América, de campeón de la Copa Africana, de campeón de toda la Copa, de la Copa de la Concha de la Lora. Yo acá representando, yendo a buscar con mi novia. Hablamos a 45.000 páginas, le hablamos a Adidas, le mandamos un mail a Messi, todo. Hablamos con Leo. Hablamos con Leo, todo. Que estamos yendo a buscar a un local que no haya sido donde porque no hay publicidad. Estamos yendo a buscar la camiseta de la selección argentina. En breve, imágenes de lo sucedido. Suscríbanse, ponganle gusta, comenten si les gusta la casaca o no. Pero bueno, espero que podáis tener la apuesta. Te juro, escuchame, lo llamo a comprar a conseguir. Yo me la pongo ahora y me la saco más. Ay, nene. Acabamos de recibir un mensaje de la sucursal donde la estamos yendo de que no hay más stock. Ah, tirá. Sí, hay. De que hay stock, pero el mensaje lo le dimos recién ahora y fue hace una hora y veinte. A ver, ¿la tenés en tus manos? Amigo, la tengo. Llegamos al local. La estoy poniendo real. No hay más, eh. Filmame, filmame. Vos, sos la última. Es la última. Es la última. A ver. Es la última que queda. Está buena, eh. Talle M. Talle M. No hay otro talle. Atención. Escuchá. Pará. Firmala bien. A ver. ¿Le gusta la gente? Está muy fachera. ¿Está buena? Muy buena. ¿Es M o si no hace XL? Claro. Bueno, me acuerdo las dos. Pruebate las dos. Me voy a probar las dos de jodido nomás. Me queda como el Poli. Está muy buena. Me queda como el Poli. Me queda como el Rodrigo de Poli. No, 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 no. ¿Te gusta? No, no, por Dios. Es la M. Es Z. Es Z. Amigos, logramos el objetivo del día de la fecha. A ver. Vení. Amigo, está. No, no, está muy buena. ¿Me puedo poner afuera? Mira. Yo te voy. Es Z. Es Z. A ver. ¿Estamos lidiando Maris? ¿Te puedes? Si, amigo. Yo te doy. ¡Amigos! ¡La conseguimos, papá! ¿Eh? ¿Pensamos que era imposible? Es parche. Es lo que yo hacía. Tiene el parche del campeón del mundo. Hace como un detalle, detalle. ¿Un padeo? Detallómetro. Detallómetro en la cancheta. ¡Epa! ¿Qué onda eso? Bueno, eh... ¿Llevas puesta? Me la llevo. No, me la llevo puesta como guachín, pero yo si... Podés llevar puesta. ¿Te gusta cómo me queda? Me encanta. ¿Segura? Me re gusta. SM. ¿Esta? ¿Esta? Sí, sí, sí. Me la llevo puesta, ¿no? Me la llevo puesta. Acá. La puesta. Es la original, ¿no? Sí, sí, sí. Es la original. Sí, sí. Adiós. Adiós. ¡Listo! Tejé, nomás. Che, la azul está bárbara. La azul está buena. La azul hay talla, ¿sí, no? Sí, no. ¡Uy, la puesta, mamá! Comprate las dos. Comprate las dos, ¿no? Hola, Nacho. Sí. Me compro yo. Vamos con la azul. Comprate las dos. No, con la azul la primera acá. Con la azul negro. Probatela. No, no. ¿Te pongo la azul? Sí. De héroe nomás, eh. De héroe. A ver, ¿no? No sé qué está. Chan, 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 chan. Y te va a gustar una banda esa también, eh. Uy. No, está re fachiera esta. Amigo. Amigo. Nada, está muy buena. Es como la violeta. Es la violeta. Violeta. Violeta o la clásica. Las dos. Las dos para mí. Las dos, las dos, sí. Las dos, las dos, sí. La fachiera muy bien. Y esa es una dos y una dos a yo. Una encuesta. ¿Qué le gusta más? La origina, la común, la clásica o esta? No, no es muy fachiera. No le voy a dar. No, es ultra fachiera. Está buena, eh. Está bien. ¿Qué le gusta más? Sí. Es muy fachiera. Te quedas muy bien, amor, eh. Y se hace un poquito más. Te quedas muy, pero muy bien. Muy fachiera. ¿Qué onda? ¿Cómo fue? ¿Las llevas dos? Bien. Ahí está. Luki. Conseguimos. No las ponemos en el auto porque tenemos miedo que nos roben. No las roben la camiseta, gordos. Estamos re perseguidos. No, está muy fachiera, eh. Muy buena. Amigo, está bien eso. No, está muy buena. Amigo, esta casaca. Esta casaca está espectacular. Tres trullitas tenemos. Bueno, escúchame. Tenemos las dos. Ahora se acabó. Te pongo la violeta. Vamos a comer. Este no nos puede terminar acá sin una comida. Te festejó. Sí, claro. Así que nada, quiero que comenten cuál les gusta más. La violeta barra azul para la clásica. Bueno, llegamos. Estamos en casa. Arribamos. Vamos a cambiar ahora y vamos al bohemio. Acá dejo el comentario del video de la comida anterior. Que nos recomendamos un lugar en el bohemio de Atlanta. Ahí va a fin. Y que las especialidades son extrañas con pampa crúptica. Allá vamos. ¿Te gusta la remera de Messi que tenemos puesta? No. Mirá, la remera de Messi. No, la quiero. ¿La del tío? ¿Te gusta la de Messi? ¿Te gusta? Ah, la del tío 6 años no. Esa que tenía. Esa no la reconoce. Vení, Nacho. A ver, tú aquí va a elegir. No la reconoce. La que elige es la que gana. Pero la mía también tiene fuga argentina. ¿Te gusta la del tío o la de la tía? No. La del tío. Mira. Y una chuga. Góral. Góral. Atlanta, Jarlada Cancha de Atlanta, vamos a un lugar de estar pintado de full fútbolero, para la luta de los futbolos, todo lo saco de fútbol. Bueno amigos, 25 minutos de demora, me gusta que ya demora. A mí no. A mí no me gusta, a mí me gusta porque eso quiere decir que a mí se come bien. Mismo que se trata, familiar, amistoso, mira que lindo, la cocina ahí en la derecha, bodegón espectacular, los mozos, vamos a pasar espectacular. Gente, mucho ruido, culpen, sepan disculpar, vamos a pedir una entrada, así que en breve viene la entradita. ¿Para tomar qué pedís? Agua sin gas también, unos buñuelos de verduras. Vamos a ver. Entonces, escuchen, pedimos de entrada una tortilla babé, tranca, y plato principal, pedimos una entraña con papas bravas. Es para compartir, me dijeron, vamos a ver, porque yo como una madre. Es. Buenísimo, escuchame. Bien babé que pedimos, bien babé, babé. Mirá esto. Pensé con las papas, quita en sobrando, todo. Llegó la tortilla. Bábé. Mirá, mirá. Ay, está papagana. Muy bueno, mirá. rica bien esta es una finesta tengo 10 le falta sal ah, opa, bien, pero bien un 8 300 300 900 no, 13 3.900 no, no puede ser momento Camilita, del 1 al 10 la tortilla, la entrada ¿cuánto? 8.90 la entraña llegó la entrada, ¿qué es eso? con papa rústica de vista es un 10 a mi lo rojo eso no me gusta comente, comente comente no, comente si le gusta lo rojo comente comente esto se prueba así, mirá cortás acá no, no no, no no, amor es un mil no, espera es un mil no, no no, no ¿está bueno? ¿cuánto? ¿9? es un 10 no, no no, no no, no no no, no no, no no, no no, no Entendé que ahora queda como que re va a venir Evo, llego, llego, listo Evo, pará, le falta la puntita Diablo, señorita La puntita, le falta listo Le falta la puntita, ¿no? La puntita Pero ya, ¿qué le pones un pastel? Esto es un punto... En contra En contra, en contra Evo, quiero en los comentarios, si le gusta el flan ¿Qué propiedad, dulce de leche o con crema? A mi mixto, y el nacho no está con crema Retro lo mal Dulce de leche es fundamental El flan es con dulce de leche Tiene 18 huevos ¿Sabes lo que? 18 huevos Momento Camilita Yo le pongo amo Crema y dulce de leche Yo le relato porque no se cuella la mierda Ahí va Camilita Ay, está Camilita Le cantó ¿Cuánto? 10 10 Vamooo Estamos cambiando la banda Vamos a ir a ir a toda la burger ¿Y? No podemos más ¿La tortilla? Un 9 Tortilla 9, yo también No, 8, dije yo 8,90 Bueno, 8,90 La entraña Un 10 Para mi un 9 Y esto un 100 5 100 Ah Yo 10 Un 10 Ahora vamos a ver cuánto gastamos Es un bodegón Veo Ve, triunfato Bodegón mata al restaurante Mata 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 25 900 Mentira No, re barato Boludo Si Re barato, amigo Muy barato Conemos todo Entrada Principal y postre Y tres agua Y nos sobró No grabé el vuelo Puse un charco Si, puse un charco, gente Amor La llave del auto, flaco Espectacular Escuchá Pobre, tengo que salir afuera Cará Escuchá Es tuya la llave del auto Hasta acá, sí Hasta acá este vlog de la fecha No se olviden de suscribir Pónganle en mute si les gusta este tipo de videos Si no les gusta, díganme Che, la verdad que todavía no me gustan Así que nada, los quiero un montón Gracias por el aguante Yo te relleno mal A ver si se pasa, a ver Así que Loco Buena vida Buena vida para todos Y dale porque nos van a chorear Vamos a la nacholeta, loco Ándale al aguante Focala bajito Ándale me gusta Ándale me gusta Escuchá, eh Ándale me gusta Eso que iba a hacer Nos vemos en el próximo video Eh, en el próximo video El video pudo así Que efectos Yo empeño